Estamos muy contentos, la convocatoria fue muy buena. Recordemos que en conjunto con el Banco de Sangre Central, que funciona en San Luis, estamos haciendo hoy una colecta acá en el Hospital de Merlo, en el Zoom, donde habitualmente hacemos las colectas masivas, hoy en el día de hoy de 9 a 12 horas, como bien decías, una muy buena convocatoria, está asistiendo cada vez más gente. Y recordemos que más allá de las campañas que realizamos, todos los días la gente se puede acercar si está interesada en donar sangre al servicio de hemoterapia del hospital, que funciona por la mañana, de 9 a 11 horas, sería el horario apropiado para acercarse a aquellos que quieran donar, más allá de una donación en particular para un paciente, a la población en general. Y dentro de lo que ha sido la convocatoria, mucha gente que se ha acercado, que ha pasado quizás por un tránsito de que tenía un pariente que estaba atravesando una enfermedad, necesitaba donantes y luego se generan los contactos y este círculo virtuoso. Así es, bueno, como siempre en estas cuestiones se ve la solidaridad de la gente, no solamente en una situación particular, sino lo que estamos también notando es mucha gente voluntaria, que no tiene que ver con donar a un paciente en particular que va a pasar por alguna cirugía o algo por el estilo, sino que es por propia voluntad. Entonces es una actitud muy linda de la población, que es muy buena porque es importante poder, el Banco de Sangre, tener sangre necesaria para toda la población. Y un trabajo intenso, ¿no?, de equipos de profesionales que trabajan aquí en el Hospital Madre Catalina, más de San Luis Capital que vinieron del Banco de Sangre específicamente. Así es, para estas campañas masivas que realizamos habitualmente, o por lo menos una vez por mes en el hospital, no solamente participa el equipo del servicio de hemoterapia del hospital, sino también que vienen del Banco de Sangre Central para hacer una tarea coordinada y que sea rápido, que sea ágil, se le hacen las preguntas necesarias al paciente y una vez que hace la entrevista, inicia el proceso para la donación.